Hola, bienvenidos a la lección 6.3 del módulo 6 del curso en línea del latín básico. Hoy vamos a hablar de las construcciones con conjunciones subordinantes. Antes de empezar tenemos que recordar este cuadro de oraciones subordinadas que ya hemos visto en otras lecciones. Es muy importante que lo tengamos siempre en mente. Tenemos subordinadas de tres tipos, sustantivas, adjetivas y adverbiales y ya hemos visto en otras lecciones las subordinadas adjetivas. Hemos visto un tipo de sustantivas, las sustantivas de infinitivo, pero también hemos dicho o sabemos que hay sustantivas introducidas por conjunción y de las oraciones adverbiales la mayoría están introducidas también por conjunción, como las temporales, finales, concesivas, condicionales, etcétera. Por tanto, este esquema básico de los tres tipos de oraciones subordinadas hay que tenerlo siempre en mente. Bien, aquí vemos todas las oraciones subordinadas que se pueden introducir por una conjunción, las sustantivas en azul, comparativas, consecutivas, etcétera, como acabamos de decir, y existe un gran número de oraciones subordinantes en latín. Estas oraciones no quería decir conjunciones subordinantes. Estas conjunciones, como son palabras invariables, las vamos a encontrar tal cual en el diccionario, las vamos a encontrar enseguida. Lo que pasa es que algunas de ellas son muy polivalentes, tienen diferentes significados dependiendo del contexto en que aparecen y en esas es en las que vamos a centrarnos hoy un poquito. Son las conjunciones ut, cum y quod. Bien, la conjunción quod tiene dos usos fundamentales. El uso completivo, es decir, complemento directo o sujeto de la oración principal y el uso causal, la causa, por qué, etcétera, tiene lugar la acción principal. En estos ejemplos lo vemos muy claro. Un uso completivo, praetereo, praetereo significa paso por alto, paso por alto algo. Quod huitia emolium mores, paso por alto que los vicios relajan las costumbres. El participio de este verbo es praetereitum, os sonará, eh, pretérito, que es un pretérito, algo que ha pasado. Un valor causal, miserum te judico quod nunquan fuiste miser. Te considero, te juzgo, infeliz. ¿Por qué? Porque nunca has sido realmente desgraciado. Aquí, este quod inicia, introduce una oración subordinada que tiene un valor causal. El otro, la otra conjunción bastante polivalente es cum, que tiene valores diferentes, como vemos aquí. Hay que hacer una primera distinción entre el uso de cum con el verbo de la subordinada en indicativo y cum con el verbo en subjuntivo. Con indicativo, el valor principal es un valor temporal. Cum caesar in galliam venit alterius faccionis príncipes erant aedui. Cuando César llegó a la Galia, oración subordinada temporal, y a continuación la oración principal. Luego hay un uso intermedio que es muy frecuente en César, por ejemplo, con imperfecto y pluscon perfecto de subjuntivo. Es lo que se conoce como cum histórico. Cum kiwitas armis iu sum exequi con eretur. Cuando la ciudadanía intentaba conseguir sus derechos con las armas. Pero no solamente es cuando, sino es porque. Es una mezcla entre un cum temporal y un cum causal que, en cada contexto, miraremos la forma exacta de traducir. También tenemos un valor concesivo cuando el verbo aparece en subjuntivo. Sócrates cum facile pose eduqui e custodia non luit. Sócrates, aunque, a pesar de que introduce la oración subordinada. Sócrates, aunque podía ser sacado fácilmente de prisión, no quiso. Volvemos a la oración principal. Por último, vamos a ver la conjunción ut, que también tiene muchos valores. La primera distinción que vamos a hacer es si el verbo de la oración que introduce de la oración subordinada está en indicativo o está en subjuntivo. Con valor, con indicativo, perdón, los valores principales son un valor temporal o un valor modal. Ut Pompeius perorauit surrexit Clodius. Cuando Pompeyo acabó de hablar, ahí termina la oración subordinada, se levantó Clodio. Un valor moral, modal, perdón. Ut hominis decus est ingénium, acaba la subordinada, sic ingeni lumen est eloquentia. Tal como el ingenio es una cualidad del hombre, así la elocuencia es la luz del ingenio. Vemos aquí que este ut tiene un correlativo, una correlación con el sic que nos va a aclarar perfectamente que se trata de una oración modal comparativa. Y por último los valores de ut con subjuntivo. Tenemos cuatro valores para el ut que introduce una oración subordinada con el verbo en subjuntivo. Por orden de frecuencia, que es muy importante porque así iremos descartando, los valores son completivo, final, consecutivo y concesivo. Completivo ya sabemos que es que introduce una oración subordinada sustantiva, por tanto, sujeto o complemento directo. Final, una oración que expresa la finalidad, para qué tiene lugar, para que se realiza la oración principal. Consecutivo o concesivo, vamos a ver algún ejemplo y con esto acabamos los valores de estas conjunciones polivalentes. Un uso completivo. Atticus inquit a principio ut de república, si leren. Atticus dijo desde el principio, aquí nos falta algo, tenemos que completar la frase, por tanto, no hay duda que lo que viene a continuación, ut de república, etcétera, es el complemento directo de la oración principal. Atticus dijo desde el principio que no se hablara del gobierno. Un valor final. Caesar exercitum traducit ut copias elvetiorum sequi poset. César trasladó el ejército, ut. Aquí ya tenemos el complemento directo, por tanto, sabemos que el primer valor, el de completiva, no nos sirve. Probamos con el segundo. Para que pudieran seguir las tropas de los helvecios, porque las tropas de los helvecios pudieran ser seguidas, porque como vemos aquí el verbo está en pasiva. Un valor consecutivo. Espero, sic, hui uere ut nemini yokus sim. Espero vivir de tal manera o de manera que, de modo que, no sea el admerreir de nadie. O un valor concesivo. Ut ei disent, perdón, ut ei desint huires tamen et laudanda voluntas. Aunque le falten las fuerzas, sin embargo, se tiene que alabar su voluntad. Hay un error aquí. Pone su, la voluntad, su voluntad. Bien, vemos aquí que tenemos una marca, un tamen, que nos deja claro el valor de ut. Una correlación como la que hemos visto antes en el otro ejemplo. Por tanto, cuando nos encontremos la conjunción ut con el verbo en subjuntivo, nos tenemos que fijar o tenemos que tener en cuenta, como hemos dicho, primero la frecuencia completiva, final, consecutiva, concesiva, pero también las marcas que puedan aparecer en el texto, posibles correlaciones que nos darán ya la prueba, la comprobación de que tenemos el valor exacto de ese ut. En el dosier que encontraréis en la página del curso, ahí vamos a ver una serie de ejemplos que nos van a aclarar mucho más todos estos matices y veremos también otras conjunciones menos utilizadas pero que conviene conocer. Muchas gracias.